Estamos en el reporte del pronóstico del tiempo para conocer las condiciones actuales para lo que resta de la jornada e importante por el paso de un nuevo sistema frontal hacia el norte de la República Mexicana que una vez ya aterrizado, bueno, ya no se convierte en un nuevo frente frío, sino el vigente que está avanzando hacia el noreste del territorio mexicano y que a su paso deja, al menos en esta zona del país, eso, ambiente frío y será todavía más fuerte el frío o intenso en las próximas 24 horas y estará llegando a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas mientras que a su paso va dejando viento fuerte, muy fuerte en el Golfo de México que logra descargarse hacia los estados del oriente de la República Mexicana los que están cercanos a esta zona del país además algunas lluvias y descargas eléctricas en el sur y sureste del territorio mexicano a causa de este sistema frontal son las únicas zonas del país en donde este frente frío está marcando un cambio esperamos que este sistema frontal se mantenga vigente por lo menos hasta la mañana del viernes y ya después las condiciones van a ir mejorando, va a ir aumentando la temperatura y no descartamos que durante el fin de semana haya una gran recuperación todavía en estos días de invierno incluso se esperan temperaturas calurosas en las próximas horas hacia el centro del país, ahí incluido Jalisco, las condiciones estables así que esta noche nada de que preocuparnos a disfrutar lo que resta del día con 17 grados en la temperatura y el cielo nada más con algunas nubes mañana temprano serán 8 grados, el ambiente continúa frío la tarde se calculan los 27 grados y se repite el cambio en las temperaturas hay que destacarlo, amanece frío y luego es caluroso por la noche 20 en la temperatura mientras que lo que resta del mes en viernes y sábado esperamos condiciones similares promedio 30 grados en la máxima, el próximo domingo disminuye la temperatura a los 11 y suma 30 para el día primero de marzo ambiente cálido aquí en la ciudad condiciones estables para Puerto Vallarta el día de mañana 16 a 26 grados en la temperatura mientras que en áreas como este puerto hacia el fin de semana las condiciones de estabilidad se repiten en donde no se esperan lluvias mañana amanece frío en Ciudad Guzmán mientras que en zonas como Lagos de Moreno todavía más frío el ambiente al amanecer 5 grados después todo cambia y finalmente revisamos el pronóstico para otras áreas de la ciudad en donde el ambiente también será frío en Querétaro por ejemplo hasta 2 grados la temperatura más baja son algunos detalles que incluyo en esta parte del pronóstico el tiempo regreso con una segunda entrega un poco más adelante son las 7.34 minutos continuamos con más información aquí en Televía 9.34 minutos 3 de이면 7